Arregla tus problemas Siempre el cool Es un pan El explosivo Haciendo bromas al por mayor Mientras plancha sus calzones Y a menos que haya comida de por medio Lo único que verás de quién serán Peludos y amistosos Cabezas gigantes y suaves Moviendo un mundo de diversión Nuestras diferencias nos hacen Únicos ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Achoo! ¡Achoo! ¡Gracias por ver el video! ¡Achoo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Jud! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Eh... ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Hey! ¡Huh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Ahora, María! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Wah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh 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 ¡Ah! ¡Ah! Hmm. Hmm. === ¡Ah! 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 ¡Io! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Hababa! ¡Hababa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hababa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaaahhh! Oh 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 Hey Oh 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.